La electricidad fotovoltaica es uno de los campos más prometedores para abastecer de energía segura, limpia y sostenible el planeta. Sin embargo, el coste actual de la tecnología basada en el silicio es todavía relativamente elevado con respecto a las fuentes fósiles. Los investigadores e investigadoras de CIDETEC y el grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la Universidad Jaume I han descubierto una nueva familia de líquidos iónicos que permiten producir electrolitos que mejoran las prestaciones, estabilidad y durabilidad de dispositivos electroquímicos y electrónicos. En esta patente protegemos tanto la síntesis como la aplicación en diferentes dispositivos electroquímicos de líquidos iónicos conteniendo sulfuros y polisulfuros. Esto es una nueva clase de materiales y la peculiaridad que tienen con respecto a los líquidos iónicos convencionales es la presencia del sulfuro o polisulfuro como anión. Los líquidos iónicos se caracterizan por ser líquidos con presión de vapor despreciable, es decir, no son volátiles. A diferencia de disolventes más comunes como el agua que se evaporan a partir de 100 grados, tú puedes utilizar un líquido iónico a temperaturas mucho más altas. Además, para este tipo de dispositivos también presentan una conductividad iónica elevada. Una de las principales ventajas de los nuevos electrolitos es que prolongan la vida útil de las células solares y las baterías en las que se integran. En el caso de las baterías, la tecnología que hemos seleccionado es la tecnología de litio azufre y es una tecnología que está todavía en vía de investigación, pero ya cercana al desarrollo industrial. Y como gran característica con respecto a otras tecnologías de baterías más desarrolladas como pueden ser las baterías de ión litio, es la alta densidad energética. Por poner un ejemplo concreto, en la aplicación en automóviles, ahora es una de las aplicaciones donde se están invirtiendo más esfuerzos, un automóvil alimentado por una batería de litio ión tiene una autonomía aproximada de 150 kilómetros, en el mejor de los casos. Sin embargo, utilizando una batería de litio azufre podríamos ir a autonomías hasta de 400 kilómetros o más. Los nuevos líquidos utilizados en la fabricación de células solares de colorante o puntos cuánticos presentan viscosidades moderadas y ofrecen la posibilidad de disolver azufre para crear pares redox-sulfuro-polisulfuro directamente. Estas células se presentan como una alternativa atractiva para hacer disminuir los costes, mejorando aspectos como la estabilidad y la durabilidad para hacerlas más rentables. Este es un tipo de células solares en la cual tenemos un material nanostructurado para aumentar la absorción de luz, pero al tener esta estructura tan complicada en el orden nanométrico para tocarla bien, para tener un buen contacto en toda la estructura, lo que necesitamos es un líquido que penetre en esta estructura de manera que toda la superficie esté impregnada de este líquido que nos servirá como contacto eléctrico mediante el cual extraeremos las cargas. De hecho, nosotros hemos testeado estos líquidos en células solares sensibilizadas con puntos cuánticos y hemos obtenido que se mejora notablemente la estabilidad de estos dispositivos vivos en comparación con el estado de arte actualmente. Los sectores de aplicación para esta invención se encuadran en el campo de la tecnología de materiales y química, en concreto en células solares electroquímicas, baterías de litio-azufre, dispositivos electrocrómicos, biosensores electroquímicos o electrodeposición de materiales para recubrimientos. Gracias por ver el video.